Hacerlo del 12 horas, ok. Ahora vamos a planear el 12 horas bien, güey, porque sí lo quiero hacer. Vale, 12 horas. 12 horas, 14 de enero. Comenzando a las 3, 4 pm, ¿vale? La primicia general va a ser God of War Ragnarok. Podemos jugar eso, yo creo que dos horitas, ¿no? Dos horas, una hora, quién sabe, eso ya depende. Vamos a jugar también The Walking Dead, episodio 2, episodio 2 o temporada, no sé cómo se le llame. Temporada 2 creo que es, temporada 2 también. También le damos este, yo creo que una hora, así que ya van 3 horas ahí, ¿vale? Vale, ahora necesitamos más opciones. Subnautica, arte impostor, ese me dijeron el otro día, a ver, este me dijeron el otro día, pero nomás este es todo bueno. No entiendo de qué va. No entiendo. ¿Qué tienen que hacer? Pones a una IA a dibujar y tienes que adivinar quién es el impostor. No sé, se ve raro. ¿Por qué las 3 estás así? Estoy solo, nadie quiere jugar conmigo, ¿ok? Nosotros no somos los impostores, los impostores son las... Ah, ok, la IA es la... Ok, hay muchos bugs todavía, no siento que sea el juego para jugarlo ese día. Me voy a estresar. Eh... Hyper Charge Unboxed. A ver. Ah, este creo que sí lo había visto, es el de los muñecos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No tiene un tutorial muy largo? O sea, déjenme decir juego, le estoy preguntando algo. Iván Rex es por la Prime. Él tendría que no lo voy a jugar ahorita. Hawkeworth Legacy, sí, 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 high on life. Siento que está bueno, pero no tiene doblaje, así que nah. O sea, siento que sí es muy buen juego, pero siento que ese no... No se le va a entender en español, los chistes. La verdad yo sí lo he visto en muchos clips y la verdad sí quiero jugarlo, pero no siento que sea el juego para... Para ese día. Bueno, es Back 4 Blood. Ese día lo voy a poner. Back 4 Blood. Back 4 Blood. Veamos una horita. Ah, pues de hecho voy a estar en Deadcraft ese día también. Es cierto, Deadcraft. Voy a tratar de limitarme a hacer solamente dos horas ese día. Ahí ya van. ¿Cuántas van ahí, chat? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, pues ya van seis horas ahí, ¿eh? ¿Qué lo puedes? Hay que probar cosas con amigos porque después... No hay chance de hacerme muchas cosas. Luego se me va la voz igual, entonces mejor. Me dejas el RAF abrido para meterme ese ya. A la verga, ¿pero cuándo fue la última vez que lo jugamos? ¿En septiembre? Es que uno dice que se va a modificar Tuesday, December 6. ¿Aulas dos o te cagas? Me cago. No tengo ganas de aulas, la verdad. R6 no lo juego ni de pedo en directo con todo lo que estaba pasando. El Forza de Hot Wheels. Es mucho pedo esa mamada. Me da hueva, la verdad. Hacemos peleas de la WWE, ¿va? Nuevo. Ah, verga. No está. Lo tengo que volver a instalar, pero sí. No más que dure una hora eso. A ver, ¿qué más? Nada, el Survival of the Fitties no me gustó, la verdad. Lo estaban mamando unos, pero el Chile me hizo un bien... Más complicado de lo que tendría que ser. El torneito de Mortal puede ser, ¿eh? Sí jalaría un torneito de Mortal. Torneo, maybe. Como de 9 no tengo muchas ganas. No sé si te gusta, pero podría ser probar el Survival of the Fitties 2. Que hay verga que acabo de decir, güey. Nah, el Project Sonboy siento que no es para un directo especial. Creo que es probarlo y ver qué tal te va ahí. Hellblade, no, ya lo jugué. O sea, sí lo quiero pasar de nuevo, pero no en un directo así. A ver, ¿qué hay acá, güey? Tenemos aquí ya 2, 4... No, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nos faltan 3 horas. Tampoco es como que nos falte mucho. Un Human. Eh, sí, pero luego no hay mapas. Y está un poquito de la verga. Burn it, burn it down, burn it down, burn it down, down. Burn it down. ¿Este de qué era? Ah, está bueno, pero este no creo que les guste tanto. Party Animals, ese también no está, amigo. Todavía no existe. Si no, sí jalaba, eh. Mi perrín. Eh, jaló un Golfito. Golf with your friends, esa mamada que tiene buenos mapas luego. Golf with your friends. Burn it down, burn it down. Faltan 2 horas de leer alertas, güey. Ese es el pedo. New and Noteworthy. Top sellers. Must play it. A ver, must play it. Counter Strike. Ok, Dota. Jalo un Goose Goose Dog de nuevo, eh. Está bueno este juego. Había trampitas y todo. A ver, ¿qué más hay? Eh, Naraka. A la verga, el Naraka todavía tiene un vergo de jugadores. What the fuck? Tiene 100.000 jugadores. What? ¿Y esa madre quién la juega, güey? Porque yo no he visto a nadie. El Rainbow sí se va a ir viendo a la verga, yo nomás digo. ¿Un VRChat o qué? Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. Un Payday Hallow, güey, eh. Puede ser un Payday, güey. Aunque luego no sé jugarlo también. Me desespera. Satisfactory. Este lo quiero jugar en el momento. Güey, ¿quién pedo con este juego que todavía sigue aquí, güey? Esta mamada salió hace un vergo de tiempo, güey. Y salió hecho una mierda. No sé qué tan bueno sea ahora. Pero ya tiene buenas reseñas, eh. La verga este güey se dedicó a hacer una pinche... No mames, se pasan de verga, güey. ¿Cómo pueden jugar algo y luego dedicarse a escribir en una pinche párrafo así de grande, güey? Están pendejos. Nada más, pues no me gustó y ya, güey. Nah, 60 segundos me aburre ese juego. Es una mierda ese juego. Y me vale verga si les molesta. Pero ese juego es una mierda. 60 segundos es una mierda, la verdad. Un episodio de la rosa. Bueno, yo creo que con lo que tenemos está bien para base. Ya con lo que salga igual de IRL puede salir corcillas ahí. Para reaccionar o lo que sea, ¿vale? Creo que está bien así de base. Lo más chido va a ser el God of War, yo creo. Te felicito que bien actúas. Vamos a hacer la que les había dicho, chat. Pues con este pedo de Shakira tirándole mierda a Piqué. Este pedo de que Shakira... No tuvo a su hombre ideal. Ayer me encontré una calculadora para que las mujeres puedan encontrar... Más bien, el porcentaje. La probabilidad de que las mujeres encuentren a su hombre ideal, ¿vale? Así que necesito hablar con varias streamers, amigas. Y ver cuál es la probabilidad de que ellas encuentren a su hombre ideal. Déjenme ver si la encuentro aquí. Female. Ayer la tenía, pero... A la verga, abrí mi safari y estaba en porno, güey. Y dice, ¿cuáles son las chances de que encuentre al hombre de mis sueños, vale? Entonces, digamos que yo fuera una chica, ¿no? Yo le pondría aquí. No, pues la... El hombre de mis sueños tendría entre 25 y 30 años, no sé. No quiero ninguno casado, ¿vale? Me gustaría que este chico fuera asiático. Me gustaría que este chico fuera un poco alto, ¿no? Seis pies. Pero no quiero que seas gordo. Vete a la verga si eres gordo. Y... Y... Quiero que gane un buen sueldo. Un sueldo de doctor. Vamos a ver qué tan alto está mi alucinómetro. No, esto no era pendejo. Es aquí. La probabilidad... ¡No mames! 0.015%. O sea, que sí estoy bien alucinue. Entonces, dije, ah, pues estaría cagado hacer esto con streamers, ¿no? Así que vamos a ver si... Si me contestan. Y quiero ver qué... Quiero ver qué me contestan, ¿vale? Voy a hacer una lista, rápido. Bueno, no. Lo voy a ir haciendo al momento. Fuck it. Ok, a ver. Un Rocío, güey. Ah, pero Rocío está ocupada, güey. Puta madre.